Saludos muchachos jajajaj compa angelito no van a ganar esa guitarra mi compa mi guitarra mi compa a dos de alta portacho acá es el abierto a esta copa Giovanni nos encontramos otras tres Yo les sacaste este Dice vivo agradecido del tiempo que me ha querido A mí la supe querer Si su amor me abandonó Porque no lo entiendo yo Si sus brazos no me esperan no voy a llorar Por fortuna se perdió Andaré cuando se pueda eso es lo que voy a hacer Me ha lastimado su amor A mí me quedo en dolor Ahora buscaré consuelo en los brazos de otro amor Échale mi compa Jaime Viejo Acabe de esa guitarra viejo Saludcita, enhorabuena, viejo Compa Miguelón Échale mi compa Durando Acabe de esa guitarra viejo Hola compa Giovanni Hola Maluma Buena suerte gran amor Para mí fue lo que fuiste Hoy sé que no me quisiste No hay reproche, no hay rencor Quiero que seas muy feliz Te deseo de corazón Guardaré yo la experiencia Hasta nunca gran amor Llevaré a sacarte este Dice vivo agradecido Dice vivo agradecido del tiempo que me ha querido A mí la supe querer Sin su amor me abandonó Porque no lo entiendo yo Si sus brazos no me esperan No voy a llorar Y la viola Ay no mal viejo Ay 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 Y le mandé esa carta a Esther Música 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 Yo soy viejo, ahí nomás quedó Llevo esa carta a este arcángel musical viejo